¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en este segundo Insurance Summit organizado por el Cronista y Apertura. En este caso vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la situación general del sector, obviamente también de los nuevos escenarios a los que se está haciendo frente el sector en sus diversas versiones. Nos acompaña aquí con nosotros Ignacio Plaza, que es el presidente de la Cámara Argentina de FinTech. Ustedes saben y venimos hablándolo casi durante toda la jornada sobre el peso de la digitalización en la actividad. Así que querimos oportuno que nos acompañe para contarnos la perspectiva desde el mundo FinTech. Pero también nos está acompañando por Zoom Mara Betiol, que es la presidenta de la Unión Argentina de ART. ¿Qué tal Mara? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, gracias. Y también Sebastián del Bruto, que es el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Seguros. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Sebastián, perdón. Bueno, muchas gracias por acompañarnos todos ustedes. Vamos a tratar de abordar las distintas facetas que tienen que ver con la actividad. Si les parece, quería primero abordar un poco, tal vez desde la perspectiva de Mara, cómo están viendo la situación actual del mercado del seguro en general. Estuvimos hace unos minutos también focalizándonos con algunos aspectos puntuales del sistema de las ART, pero me gustaría primero ver qué es lo que están viendo de la perspectiva en general del negocio. Bueno, en ART, como señalaba quienes me antecedieron, o sea, hemos tenido que trabajar con este doble desafío que generó la pandemia, en parte adaptar la actividad habitual y además incorporar una nueva cobertura. En este sentido, bueno, las compañías han estado tratando de ajustar lo mejor posible toda su actividad para estar muy al lado de empleadores y trabajadores y toda la mecánica operativa que algo similar pasó en el resto de los seguros, ¿no? Por ahí el caso particular de ART tiene esta característica de que se incorporó la cobertura COVID. Y después el escenario económico financiero, que no es menor para todos los que trabajamos en esto. En el caso de ART impactan lo que es empleo, salarios y demás, que no fue el empleo asalariado formal el más resentido desde ya, porque hubo muchas políticas activas también de parte del gobierno, mucho esfuerzo de las empresas en esto, pero económica y financieramente también sufrió o tuvo que hacer algunas adaptaciones para acompañar la situación de las empresas, ¿no? Y en paralelo el panorama financiero que primero implicó reconstruir la curva en pesos, el mercado en pesos, y bueno, y ahora nuevamente, bueno, estamos con todas estas variables también un poco alteradas, producto de todo el proceso político y de elecciones, pero bueno, intentando acomodarnos y trabajar codo a codo con empresas, con empresas, trabajadores y las demás compañías, los demás sectores. La verdad que, como se decía antes, digamos, una de las cosas muy importantes de la pandemia ha sido el hecho de poder aspirar a acelerar toda la operatoria con la tecnología, y en segundo término, el trabajo conjunto con todas las cámaras, también con productores, con reguladores, es decir, se trabajó en forma conjunta muy fuertemente, así que me parece que también ese es un aspecto positivo que nos deja la pandemia. Sebastián, desde la perspectiva de los, visto desde el sector de los productores, asesores de seguros, hablábamos hace unos minutos nomás también de la intermediación y cómo vino cambiando su rol. ¿Cómo se vio este último proceso también de la pandemia? Pero también algo más extenso de los últimos años, el proceso de digitalización junto con el proceso económico más general, que creo que son tres elementos que están permanentemente influyendo, en todas las actividades en general y la del seguro en particular. ¿Cómo se vive desde los productores en este caso? A ver, con respecto a la actividad en general, los productores lo que vemos es que, por supuesto, el seguro acompaña a la economía y no es ajeno a las crisis. Sí vemos que con estas reaperturas de todas las actividades, como que la rueda empieza a girar y lo vemos ya en la calle, ya empezamos a trabajar en distintos tipos de seguros con nuestros asegurados, que vemos este movimiento. Con respecto a tipos de seguros que están creciendo, traigo a la mesa lo que es el seguro de personas, el seguro de hogar y los de la nueva movilidad, que le llaman, seguro de bicicletas, rollers, etc. Y específicamente con tu pregunta, que tiene que ver con cómo acompañamos los productores de seguros a estas nuevas tecnologías, creo que de esa forma, o sea, que estamos acompañando proactivamente. En mi caso veo muchos productores de seguros que desarrollan o sitios webs o plataformas para estar más cerca del cliente, que en definitiva es nuestra esencia, estar cerca del cliente, y sobre todo en estas crisis es donde más fuimos protagonistas en ese sentido, estar cerca del cliente, escuchar cuáles eran sus dudas y llevarle alternativas a cada consumidor en particular. Así que de esta forma lo que te digo es, veo que es un productor de seguros que acompaña estos cambios, que está comunicándose con los clientes de distintas formas, como decía en la anterior sala, he escuchado que estamos comunicando de distintas maneras, pero creo que estas herramientas digitales las utilizamos para hacer lo que sabemos hacer, que es esta vocación de servicio que tenemos los productores de seguros para estar cerca del cliente y asesorarlos en materia de seguros de una forma profesional. Ignacio, acá con nosotros en el piso, ¿cómo se vio este proceso que se pudo evaluar de este surgimiento? Un momento que por lo menos en el tiempo coincidió con este último año y medio, dos años, sobre tanto la oferta de seguros a través de distintas plataformas digitales y en unos minutos después de nosotros vamos a focalizarnos particularmente junto con mi compañera Florencia Pula sobre el punto, pero ¿cómo se vivió desde el punto de vista de la industria de la fintech esta irrupción? Bueno, Ariel, muchas gracias y gracias por invitarme al evento. Bueno, yo creo que para la industria de seguros en particular, digamos, creció, como todos ustedes saben, en una velocidad impresionante ciertos aspectos, por ejemplo, el e-commerce, digamos, porque la gente al no poder desplazarse tenía que realizar, digamos, compras y muchas cosas en forma remota, incluso el tema de alimentos es un tema importante. También yo creo que si vemos las estadísticas a nivel seguro, las primas bajaron un poco porque en realidad el riesgo, al estar todo inmovilizado, cierto tipo de riesgos de alguna manera disminuyeron y hubo en ese sentido, diría que a nivel bruto, una disminución del volumen y entonces eso también hace que el incentivo para invertir más en crecimiento y en innovación disminuya, o sea, en cierto sentido. Por otro lado, al tener que mantener operando los negocios con los equipos en forma remota, sí, el sector ha estado de desarrollación de innovación y es uno de los sectores, si uno ve múltiplos en transacciones de inversión, yo también trabajo en Venture Capital, digamos, el sector de Insurtech es uno de los más atractivos y nosotros tenemos la oportunidad, estamos en crisis, por todo lo que mencionaban ahí mis colegas, en crisis a nivel macro del país, donde las inversiones y la gestión de las primas es todo un desafío. Tradicionalmente, yo creo que es un sector, sin ser un experto, donde la regulación, donde una regulación rígida se asociaba a mayor confiabilidad, pero a su vez está el desafío de incorporar la innovación, ¿no? Innovación tanto en producto, en procesos, para la mayor eficiencia, para lograr modelos de negocio nuevo que puedan favorecer a los clientes, tanto a los clientes como a todos los distintos operadores. Y entonces, bueno, naturalmente uno está en una crisis permanente hoy en cualquier industria, ¿no? Y creo que el desafío para todos, o sea, tanto también para los reguladores, es mantener la estabilidad del sistema y la solidez del sistema, pero también tratar de que la innovación se genere en nuestro ecosistema, digamos, me refiero como país, y que podamos eso, llevarlo al mundo. Hoy tenemos esa oportunidad en el sentido de que los costos para montar operaciones y, digamos, experimentos de innovación en cualquier sentido en la Argentina son mucho más bajos que en muchos otros países y hay gente talentosa, entonces es una oportunidad también en ese sentido. Después, bueno, el tamaño de mercado no solo en la Argentina, sino en la región es proporcionalmente menos de la mitad de lo que es en el resto del mundo, con lo cual hay una oportunidad de crecimiento. Y yo lo que pienso, así como lo he visto, digamos, yo vengo del mercado de capitales, mercado de futuros, que es una forma de gestión de riesgo también, aplicada más que nada a los commodities, agrícolas, a los mercados financieros y hemos visto nosotros cómo la fintech tiene una capacidad de distribución, o sea, la capacidad de distribución de las plataformas digitales es enorme y yo creo que no, por una cuestión circunstancial, particularmente este año en seguros, hemos visto menos actividad, pero las tecnologías se han adoptado, se ha generado una nueva infraestructura y eso cuando, incluso firma digital, por ejemplo, te estaba hablando con un emprendedor que decía, compañías muy grandes han adoptado mecanismos de firma electrónica, entonces cuando eso, el mercado vuelva a desarrollarse, esas herramientas van a dar un apalancamiento muy importante, entonces, yo creo que todos los actores tenemos que aprovechar el apalancamiento de la tecnología para poder escalar los negocios y para poder, a su vez, enfocarnos donde más valor se le da al cliente, porque muchas actividades se van a comoditizar, o sea, pensar en algo cómodo, commodity, con grandes márgenes es complicado, pero usar la tecnología para una relación donde haya mucho valor agregado, más customizado para cada cliente, le puede incluso agregar valor a la gestión de los agentes de seguros. Mara, en el caso de ustedes, recién Ignacio mencionaba el valor de, por un lado, la regulación y, bueno, obviamente, de la innovación, pero pensando en la trayectoria de las ART, están cumpliendo este año 25 años el sistema, desde su conformación. ¿Cómo estás viendo el balance, si querés, incluso desde este punto de vista regulatorio? Además del negocio, las dos cosas, te pregunto, pero digamos, hay un movimiento que los tiempos e incluso la pandemia misma puede estar empujando nuevas soluciones, modificaciones a las legislaciones vinculadas con los riesgos de trabajo? Sí, a ver, es un sistema que efectivamente cumplió 25 años y hemos, es relativamente joven en el sentido de que, bueno, en todo este tiempo se caracterizó por algo que tiene que ver con la flexibilidad. Sistemáticamente es adaptación para dar respuesta a nuevos, o sea, nuevos escenarios, nuevos requisitos, reformas, un sistema que ha tenido, que ha demostrado tener una flexibilidad enorme en estos 25 años con cambios de manera permanente, ¿no? En algunos casos por el propio escenario judicial, en otros casos como la pandemia, echando mano también a lo que recién se comentaba, decir, la tecnología es un sistema que nació con bastante tecnología, bastante informatizado también, y profundizó esa característica que nos permitió estar bastante cerca también como señalaba Sebastián de todos, ¿no? De empleadores, de trabajadores y siempre acompañando siendo un tema tan de salud y demás con mucha calidez humana, ¿no? Entonces, hoy por hoy el sistema tiene un alto grado de informatización, de digitalización y la pandemia hizo que aceleráramos todo ese proceso. Afortunadamente, también hace poco, el 2 de septiembre se publicó un fallo muy importante que avaló de manera muy contundente la reforma, la ley 27.348, lo cual además le da un anclaje desde ese lugar sobre todo validando el funcionamiento de las comisiones médicas que hoy por hoy echa bastante mano a toda la cuestión tecnológica, ¿no? La presentación de los trámites, apelar también a la telemedicina, es decir, se obtiene desde el punto de vista administrativo sin necesidad de apelar a un juicio una muy rápida y buena respuesta en este sentido, ¿no? Entonces, eso fue utilizado para la parte de atención, para la parte de solución o cierre de los casos y también para la prevención, es decir, las compañías en este año hicieron 25 millones de actividades literal, desde el punto de vista preventivo, sea con videollamadas, son capacitaciones, permitió federalizar muchísimo toda la actividad de las RTs, aprovechar muchísimo más todo el recurso humano calificado en materia de prevención, ingenieros, técnicos y demás profesionales, así que desde ese lugar la verdad que es un sector que yo creo que pudo surfear este desafío gracias a la tecnología, la tecnología fue un aliado muy importante, ¿no? Que siempre está acompañado de esa presencia o calidez y calidad humana que involucran temas como riesgo del trabajo que está muy ligado de la salud, entonces me parece que fue una muy buena combinación y lo termina de posicionar como decimos nosotros como un aspiracional, ¿no? O sea, de aquellos quienes no lo tienen aspiran a tenerlo, recibimos mucha demanda de cobertura, esperemos que en algún momento esto se termine de formalizar con aquellos trabajadores como los independientes que son autónomos, monotributistas que hoy no tienen la cobertura o trabajadores de plataforma que no tienen la cobertura y aspiran a tener cobertura de RT. La verdad que me parece que ese es un punto muy importante que hace no solo RT sino también a esto las respuestas que se dan desde los sistemas de seguros en momentos complicados, ¿no? Se dan las contingencias y a pesar de todo allí estamos presentes para dar respuesta. Sebastián, mirando un poco hacia adelante en todo este proceso, hablamos del tema de digitalización y hablamos también del nuevo mundo hacia adelante, ¿hay un nuevo rol para los productores asignados precisamente por toda esta nueva situación? ¿Cómo se ve desde la perspectiva tuya y de la asociación? A ver, los últimos números que publicó su preintendencia se evidenciaron que el productor de seguros ganó mercado, ¿no? Y en contrapartida con los canales directos o bancos. yo creo que eso tiene una explicación y tiene que ver con que estábamos cerca del cliente en los momentos donde no podíamos tener cercanía física. Yo creo que el productor del futuro va a seguir teniendo ese rol de estar cerca del cliente, de asesorándolo con las coberturas adecuadas, adaptándolo a las necesidades que tienen estos clientes y generando mejores experiencias. Creo que ahí todo el sector tenemos un gran desafío por delante que es generar mejores experiencias a la comunidad en materia de seguros y en ese sentido nos van a encontrar por lo menos a los productores de seguros con muchas ganas de colaborar. Yo veo un productor de seguros más capacitado, profesional, comunicándose con el cliente por todas las plataformas habidas y por haber y las que vendrán seguramente y también por qué no abriendo nuevas posibilidades con canales como digitales o online que de hecho creo que hace casi más de 10, 12 años que muchos productores hemos impulsionado en ese sentido. Así que creo que hemos sido ganadores pero por el simple hecho de tener esa vocación de servicio, el cliente como lo somos nosotros clientes de distintos servicios en momentos de crisis querían bajar el número de su tarjeta de crédito, querían chequear todos los gastos que tenían y en esa situación querían llamar por teléfono y que alguien los atienda. Tenían casos que llamaban a 0,800 de distintos actores y no eran atendidos o eran atendidos por un call center donde no tenían toda la información y no escuchaban a ese cliente y ahí creo que hemos sido ganadores ¿no? donde uno escucha al cliente que lo acompaña toda su vida en promedio los clientes de los productores de seguro duran 10, 15 años en mi caso tengo clientes de 45 años en nuestra cartera y eso tiene que ver con atender al cliente en todos los momentos y sobre todo en tiempos de crisis hacer un doble esfuerzo acompañarlo durante toda su vida y si no requiere o no si no requiere tener una cobertura en esos momentos hay que asesorar al cliente para que baje esa cobertura y de esa manera creo que nos garantizamos esos clientes durante toda la vida y esto me parece que da una sostenibilidad al sistema de seguros que me parece que ahí tenemos un gran desafío todos los actores tenemos que trabajar para cobrar las primas que tenemos que cobrar mantener la solvencia que tenemos que mantener y por sobre todas las cosas darle una experiencia al cliente cada vez más positiva creo que de esa forma ganamos todos y mirando de cara al futuro esto va a hacer que crezcamos en esa famosa incidencia en el PBI Estamos terminando ya este interesante panel y Ignacio para despedirnos ¿cuál es el rol que pensás que puede aportar la fintech en esta cuestión de la conciencia aseguradora que he visto de otro lado es el desarrollo del mercado? Bueno nosotros la cámara fintech en particular en nuestro caso tiene muchos verticales fue fundada en 2017 hoy somos más de 200 socios en 9 verticales de los cuales hay algunas compañías Insurtech también bueno está la cámara Insurtech que está con Alberto Gabriel el presidente es amigo hablamos con mucha frecuencia viendo cómo podemos colaborar y siempre hay intereses comunes porque en definitiva somos todos el sector privado queremos un sector financiero en todos sus un sector de servicios financieros en todos sus aspectos que a nivel mundial es el 25% del PBI y seguros cerca del 10% del PBI entonces o las primas representan 10% del PBI mundial más o menos o 7 o 8 entonces es siempre un círculo virtuoso que se va relementando seguro es de unos inversores institucionales más grandes que a nivel mundial participan en financiar innovación y desarrollo en múltiples industrias y bueno hoy yo siento que la industria FinTech ha encontrado mecanismos en ciertos sectores por ejemplo pagos está creciendo al 100% anual lo que es las cuentas remuneradas que tiene las billeteras está creciendo a más velocidad incluso pasaron de 0 a 5 millones de cuentas las cuentas CB corta U son ya más de 20 millones vienen creciendo más del 100% entonces son plataformas útiles creo que el sector de seguros tiene mucho para aprender coincido también con lo que decía Sebastián que los sostenibles digamos hay que usar la tecnología para apalancar lo que es commodity y tratar de sacarse de encima y poder tener todo el tiempo y los recursos para que la experiencia del cliente sea lo más personalizada y lo más placentera para de esa manera que la relación se enriquezca mutuamente entonces creo que la tecnología va a hacer posible productos gastronomizados bueno todo lo que es el tema de sensores inteligencia artificial pero bueno siempre el toque humano o la gran oportunidad es poder combinar esa como dice el sistema centauro el hombre a caballo de esa tecnología llevando ese factor humano y esa ese valor al cliente para que también esté la más confianza y participa más y después bueno ver los mecanismos de crecimiento para llegar a esos niveles en Argentina hay muchos desafíos muy de contexto pero estos momentos donde todo está más lento también es el momento de aprender de desplegar y hacer experimentos que en el momento de mucho crecimiento uno se tiene que enfocar en crecer pero en el momento que por ahí no está el contexto de crecimiento es la oportunidad para aprender lo nuevo para probar para capacitar a los equipos y bueno y conocer cómo puede vincularse con otras compañías Ignacio muchísimas gracias por habernos acompañado lo mismo Mara Sebastián nosotros enseguida seguimos en este segundo Insurance Summit ahora enseguida sí vamos a seguir con más detalle con más foco en la industria InsurTech aquí en este foro en este Insurance Summit enseguida un saludo